Muchas gracias, vicepresidenta. Buenos días, señorías. Ocupar es ilegal. Y esto que parece de perogrullo, pues conviene reiterarlo en esta Cámara, porque hay grupos de izquierda y de extrema izquierda que directamente consideran que ocupar es un derecho. Y no, nadie en este país tiene derecho a irrumpir por la fuerza de una patada y hacer de eso su jurisdicción. Y creo que en este Parlamento tenemos ya que plantar cara a la ocupación, porque lo que sí tiene derecho la gente es a vivir sin miedo. Y mucha gente en nuestro país vive con miedo. Vive con miedo cuando vuelve a su casa para ver si alguien ha dado una patada y ha decidido vivir ahí. Vive con miedo cuando va a su segunda residencia en verano y siente que no sabe si van a entrar en su vivienda y se la va a encontrar destrozada. O cuando vuelve a sus naves o a sus almacenes y ve que allí hay algunos que han instalado directamente su morada. Y es que en España tenemos una ley que protege mucho más al delincuente que a las víctimas. Y que vemos cómo muchas víctimas, además de tener que estar meses y meses hasta que consiguen recuperar sus propiedades, además tienen que invertir muchos recursos en defenderse jurídicamente y pagar los abogados. Y por eso este Congreso tiene que plantar de una vez cara ya a la ocupación. Y no se planta cara a la ocupación maquillando unos protocolos o aclarando unos protocolos. No. Esa es una forma que tienen algunos de no hacer nada. Como se planta cara a la ocupación es endureciendo la ley. Y este Congreso tiene que ponerse manos a la obra ya porque la gente está harta y porque lo que nos pide a quienes tenemos capacidad de legislar es seguridad jurídica. Y es lo mínimo que les debemos. Muchas gracias. Muchas gracias.